y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo de todos de conmigo, bueno con el gameplay de shadow fight 2, bueno estoy grabando un poco más bajito de lo normal porque es tarde en realidad ya demasiado tarde así, como ya no sé tanto de grabar así a estas horas pero bueno voy a intentar grabar lo más suave posible amigos así que bueno nos habíamos quedado en que estábamos haciendo lo que era el reto, porque el torneo ya lo terminamos y el reto faltan tres partes, tres fases y en la que estábamos sufriendo en el anterior gameplay era en que el enemigo es invulnerable solo con la magia nada más lo podemos matar pero la magia se recarga cuando me va golpeando entonces lo que hice fue mejorar mi armadura, comprar el casco y vamos a ver cómo va en esta ocasión, está ahorita en el nivel un poco más bajo creo yo, sin eclipse esté normal pero voy a intentarlo en eclipse nomás y vamos a ver cómo va y vamos a ver cómo va, pégame desgraciado, pégame, qué pasó también, ah no, tampoco la voy a comer, pero ajá hay que tener cuidado nomás de que no me agarre y que no me lance esas mariconadas porque si no, porque si no no, ya pues ya, pégame, pégame animal, eso va eso es eso es pégame tengo que aumentarlo, ay dios, ok agarrame agarrame no, eso no no, ay dios, ya me dio con eso, me mató, eso me pasa por agacharme, no importa, a ver, en esta sí ya no hay problema, yo creo que ya le hacemos ahora sí porque ya no me quita tanto, o al menos cuando me agarró, me aumentó rápido la magia, pero no me mató, ahí por ejemplo ves, vamos a ver con crítico, uff, suavecito, muerto, ok, iba uno, faltaría el segundo, bueno el tercer ram, y con eso ya lo hacemos, así que voy a hacer que me agarre nomás, agarrame, agarrame, que me agarres, no seas puto, agarrame, que me agarres, voy, te estoy diciendo que me agarre, carácter, no entiendo, voy animal, ahora sí no me quiere agarrar, ahora sí, eso es, va uno, otra vez, van dos, una más, una más, con golpe, nada más, eso, ya está, que hijo de puta, cómo puede ser, no, justo él usó su magia también, qué mala suerte que tengo, no, otra vez, otra vez, no, 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 pero ya vieron que, sí, necesitaba mejorar lo que era la armadura, y el casco también, porque con el casco, como caía de cabeza el personaje, le quitaba mucho más, no sé, bueno, ahora ya sabemos cómo es, agarrame, puede ser animal, ay, joder, ya me fui justo directo al gol, como eso, pero ya me voy a matar, es lo más seguro, porque no, ese golpe con el hacha que me dio, me quitó mucho, y me esquivo, eso, eso ya es abuso, no, 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 voy a hacerlo de nuevo, porque obviamente, ya perdí una, mira que ha sido una estupidez que me esquive, ya ni modo, vamos de nuevo, para no perder tanto tiempo, no, preferirle salvo, ya, a ver, solo me tengo que mover ahorita, así que, ya, pega, mi órgoles, agárrame, lánzame contra el suelo, ahí, uno, no, 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 nada, 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 nada,? y, listo, la portama, ya, lista, listo, listo, joder, y no, no te mueras, no te mueras, y se esquiva de nuevo la portama, tengo una mala suerte, No puedo creerlo ya Por favor Era ya para matarlo en esa Hacer lo mismo en la segunda y ya está Pero no Siempre me sale al revés esto Joder Yo que me voy directo contra el golpe Agárrame Una vez más Ni una me va Ahí tengo Un poco más de golpe Un golpe más, un golpe más No, me mató Ya no importa, pero ya tengo la magia La magia llena A ver si en esa segunda puedo matarlo Vamos a ver No jodas No jodas No, que Que mamada, pero si la magia ya pasó ¿Por qué me bloqueó? Que estupidez No puedo creerlo En el siguiente capítulo ya me imagino que vamos a pelear con la viuda Si es que termino pasar estas malditas misiones Porque es una mamada De que a veces te esquiven O que no salga como quieres Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Lánzame animal! Ay, qué mierda Que le pegue un poco Para lanzarle una magia A ver si es que se deja Muerto Y a ver En la tercera A ver si es que le hacemos la tercera vencida Sería bueno Lánzame al suelo Animal Lánzame Lánzame al suelo Que me lances al suelo Hijo de tu pincho Después Después señorita Laura Señorita Laura con barba Señorita leñadora Eso Lánzame Lánzame de nuevo Ahora sí Pega Puta madre Que me cago en todo Este huevón No, pues ya fue Ya perdí Ya no puedo recuperar la magia Sí, así es Así es el sufrimiento Imagínense Cuando ya se hace demasiado largo Obviamente ya lo pongo en cámara rápida Pero a ver Ya última pelea Si es que no la logro en esa Y lo pongo en cámara rápida Ok Agárrame 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 Que teme Que puede Ascas, hijo de fruta Otra vez Que me agarras Mierda No con eso No seas un maricón Ya Listo Con eso debería aumentar La magno Carácter Con la mariconada Deja de esquivar Tú eres el que esquiva Y me esquiva De nuevo Ya para qué me muevo Ya para qué Para qué Para qué Para qué Bueno ya saben Lo voy a poner en cámara rápida Porque sinceramente Es una estupidez Así que ya nos vemos Apenas termine Esta mamá Y 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Muerto Por fin Qué mariconada Que sea este Ay Dios Bueno ya Ya no quiero comentar nada De ese hijo de fruta Y le ganamos Ahora vamos al siguiente Que dice Esquiva Magia Enemigo Para el revés La magia Enemigo Te mata al instante Siempre lo ha hecho Pero no sería Algo novedoso Vamos a ver Para la pincer pie Pero ahora sí Me puedo defender Y ahora sí Le puedo pegar Toma ahí Toma eso Ah le hice shock Y me voy a hacer Y me quedo Y me quedo Porque yo me demoré En lanzar El puto Chidoni Pero bueno Joder Hija de fruta A mí A mí Le vas a Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya chinga Maldita Tarpia Tenías que ser Eso Chidorazo Uy Qué suerte que tuve Que no me cayó la magia Tuve una suerte Que dice No mo Au Ven aquí Ven aquí Ven aquí Como mis golpes Son de cerca Tengo que estar acercándome Pero de ella A que Su golpe De cerca Es bien rápido Por el hecho de la espada Pero bueno Le gané Obviamente Cuando uno se defiende Tienes más posibilidades De Que cuando solo Te dejas pegar Bueno A ver Última del reto Y capaz lo hacemos hoy día Si no lo de la viuda Y si no Pues ya le dejamos Al siguiente capítulo Ya saben Seis enemigos seguidos No Si le dejamos Para el siguiente Arme aleatoria Por asalto Bueno Al menos Solo es eso Veamos Son seis enemigos Son todos los que hemos peleado Bueno Ahora último Esta como se llamaba Víbora Víbora Es el hombre Que han puesto Oh my bitch Y lo bueno Es que esta arma Ya la usé Oh my bitch Ah mira Yo te iba a hacer lo mismo Otra vez te lo hago En toda la cabeza Esto es como una Supervivencia Así que hay que tener Mucho cuidado De que no me quiten Mucha vida Porque Si no Va a ser peor En la siguiente A ver Ahora ¿Con qué me tocará? Uy El espadón Y esta arma Que tiene el otro Es bien Rápida Es astuto Si el espadón Quitara No sé De dos golpes Y me esquiva El Shiroi Me salvé Y me mata Casi Dios Que mierda Odio esta arma Odio las armas pesadas Sinceramente No No son buenas O sea No valen la pena Si O sea Tienes un método De pelear Bueno Tienes que saber Eh Como darle el golpe Ser bien preciso Pero ahora ¿Con qué vida Le voy a ganar El Pacol Con el arma De la anterior Ay Pero ¿Qué mierda Les me pasó? Ah Le gané Pero No debí haberme quitado A ver Hemos pasado Tres Faltan tres Para cual Estos dos Que siguen Son armas pesadas Y el último Ay Joder No Ya pa' que juego Mátame Ya fue Ya pa' que Era obvio Que iba a perder Ahí Tenía muy poca vida Tengo que hacerlo Bien Al principio A ver Vamos de nuevo No está difícil Por el hecho De la dificultad ¿No? Pero Lo difícil es Qué arma Te va a tocar Con quién Como es aleatorio Puede que me toque Siempre lo mismo Con lo mismo Ay Tame Lo pongo Con la lanza Puede repetirse También Eso es lo bueno Cuando se repite Sería bueno Que todas Me tocaran La misma lanza Hola El arma Que está usando Ahorita Esta Le chiste Es de víbora Víbora Ay Dios Toma Víbora Maldita ¿Me pegó? Pensé que le iba a hacer Bueno No me di cuenta Si me pegó Ni la sentí Por favor Dame un arma buena Por favor Ok Chidori Ay joder Déjate querer Con el chidori Ahí Bien Udama Ya está Uff Por favor Dame buenas armas No me des las pesadas Por favor No me des pesadas Por favor Repíteme Aunque sea las dos primeras Pero no me des pesadas Ya Es un poco mejor Aunque no me gusta Ese especial Creo que no la hemos usado Esta arma antes Así que preferible Es usar el golpe normal Si es que Este chistoso Puta ¿Por qué me agaché ahí? Tenía que pegar Joder Maldita sea Déjate querer Puta madre No No Ya me cago Con la magia de mí Orgoles La magia de la amistad Una más Vamos a hacer Que dure un poquito más El video Solo por esto Vamos a ver Si me sale mejor Ay no puedo creer Que me haya ganado Este putito Bueno A ver Y ya Es el arma Justo la última Que tengo Oye agáchate Pue Joder Joder Esta madre Con mucha Y la maricona De lanzar Golpea Abajo Menos de la mitad De la vida Que aumentas un poco A ver Ya Ya Con esta arma Yo me entiendo No Era perfect Vamos Seca fue perfect Para recuperar Algo de vida Y no perder nada Que no me toque pesada Por favor La misma huevada De ese momento Carajo No Hasta que no sé Cómo pegar Con esta huevada La primera vez Que la soy usando Voy a ir Pero ahora No tengo mucha vida Cuarto Sería bueno Que me tocara Una de lejos Y me toca Esta porquería Que me tocara ¡Wooow! Ffff Hufff Huff Huff ¿Eso? ¿Y? ¡Lo mató! ¡Ufff! Ufff No lo maté Y no voy ni agarro Esa batalla épica dios mio mira a ver con lo de vida que tengo Y a que le voy a ganar a los otros dos ultimos Esto lo vamos a dejar nueva para el proximo capitulo obviamente Porque va a estar muy muy dificil Y como si grabando muy tarde creo que no lo voy a hacer Y para colmo ya me dieron esta porqueria otra vez Y me mataron Si era lo mas obvio Bueno no estuvo mal Al menos pasamos ya justo a la final Y con esto también si es que terminamos mañana esto No bueno no mañana Me refiero al siguiente capitulo Bueno si mañana porque voy a grabar esta mañana Y justo también mis audífonos están muriendo Así que terminamos esto Que seria el reto Después lo hacemos con la viuda porque ya esta para pelear Seguramente la viuda es mas facil todavía que esta huevada Pero bueno Así que espero que les haya gustado esta parte de Shadow Fight 2 Recuerden si desean mas denle like, comenten, compartan el video, suscribanse Y nos vemos en un proximo video amigos Chao, chao